Bien amigos ya nos encontramos en Farfetch'd, que clase de Wish es este? Ok, quiero que vean lo que venden aquí para que se den un quemón, para que vean de que estamos hablando nada más Tenemos con ustedes relojes Rolex desde 366 mil pesos mexicanos Un reloj que cuesta casi un millón de pesos, o sea en esta página si encontramos cosas realmente caras Porque a diferencia de Wish o de AliExpress donde ya hemos comprado, en esta página lo que compras si es original Así que vean, un reloj exageradamente caro, 720 mil pesos mexicanos, casi un millón de pesos Y vean podemos encontrar muchas marcas, tenis Balma de 14 mil pesos, una mochila Kenzo de 11 mil pesos mexicanos Un pantalón Gucci de 19 mil 500 pesos mexicanos de nueva temporada, un cinturón Valentino de 8 mil pesos mexicanos Un montonal de cosas, una cartera de 15 mil, cosas realmente caras, pero nosotros vamos a comprar algo baratito, algo a mi alcance hermanos En esta página pueden encontrar marcas desde Nike hasta Gucci, pero nosotros vamos a elegir algo distinto que seguramente muchos conocen pero no es tan común Vamos a ver este que está baratón baratón bro, vamos a verlo Vean lo que tenemos aquí, un calzado de rebajita el cual costaba 14 mil 212 pesos mexicanos y ahora solo cuesta 11 mil 369 Entonces voy contigo Víctor del futuro, vean nomás que chulada de tenis tenemos aquí Uy uy delicia y creo yo que están a buen precio, entonces vamos a pedirlos y voy contigo Víctor del futuro Hey ya sé que no compramos el artículo más caro de la tienda, así como dice el título, pero bueno ustedes saben, hay que hacer un poco de salseo Por eso obviamente no compramos los más caros, pero si compramos algo que considero yo, pues es relativamente caro, por lo menos para mi si es caro Si quieres ver unos tenis Gucci que compramos en Wish, aquí abajo te dejo el video, son una maldita locura, vean cuánto costaron y la calidad de lo que nos vendieron, así que vayan a verlo También les dejo aquí algunos videos de unos Airpods Pro que compramos en una página china, también una maldita locura hermanos, tienen que ver la calidad de lo que venden los chinos Pero bueno, lo que veremos hoy no es chino y nada de eso, basta con los chinos, el día de hoy veremos algo legit bro Y les voy a explicar un poquito, a diferencia de los videos que hacemos de Wish, donde los proveedores son páginas chinas Farfetch, es una página donde podemos encontrar única y exclusivamente cosas originales Pero ahí puedes conseguir bolsas, zapatillas, chamarras, abrigos, un montonal de cosas, casi todo es high fashion O sea diseñador que quiere decir cosas caras, realmente muy caras En pocas palabras esta tienda es una especie de Wish, pero para los niños ricos Yo no soy rico porque no compro aquí cada 8 días, pero bueno, el punto es que me entendieron Esta página solo es el intermediario, ella hace contacto con boutiques de todo el mundo Donde si podemos encontrar marcas que tal vez difícilmente hay en tu ciudad Por lo menos en la mía conseguir este calzado es imposible Inclusive en una tienda como Saks, que es donde venden high fashion, es complicado encontrar esta marca en especial Así que bueno, vamos a empezar, esta es la caja en la que te lo entregan Estos nos mandaron desde Alemania, aquí como pueden ver dice Farfetch Y en la parte de abajo ya tenemos el calzado que tal vez no muchos de ustedes estén familiarizados con esta marca Sé que si les gusta la ropa y todo eso, sí saben de qué marca estoy hablando Pero a diferencia de marcas como Gucci, como Louis Vuitton, como Ferragamo Que son más conocidas, a cualquier persona pregúntale Oye, ¿conoces la marca Gucci? Te van a decir, sí, es carísima Pregúntale a alguien de esta marca, oh diablos Te van a decir, wow, qué carajos es eso Esta marca también es muy popular La usan muchísimas personas del medio Pero no es tan común y no es tan conocida como Gucci Que venía en la caja junto con estos tenis Ok, les voy a enseñar un poquito Básicamente en la caja viene esto Número uno, un manual donde te dice Odiamos, está al revés Un pequeño manualito el cual te explica bastantes cosas acerca de tu compra Que si tienes tiempo lo lees, si no pues da igual Una estampa que viene con este como holograma bastante padre Que es de la tienda donde lo compramos, Farfetch Por lo regular te incluyen una estampita o un pequeño sticker Dependiendo de donde te los hayan mandado Como en esta ocasión fue en una boutique de Alemania Podemos ver un corazoncito que acá abajo dice Farfetch Que trae la bandera de Alemania Ok, les voy a volver a poner en pantalla el precio Cuánto me costaron estos aquí Y quiero que ustedes me digan si se les hace caro Si se les hace barato Y que también me digan cuánto es lo máximo que han pagado por un par de tenis Y si son niñas y no les gustan los tenis Díganme cuánto es lo máximo que han pagado por unas zapatillas Vamos a ver la caja, número uno Quiero que vean la caja que tenemos aquí Está preciosa Es una caja de cartón que imita como una especie de piel exótica Ahí podemos ver el nombre de la marca Es una marca de origen italiano Que a mí personalmente me encanta Vean la caja, está súper bonita Es como si fuera de piel de cocodrilo No es de piel de cocodrilo Luce bastante bien Quiero que vean la textura de toda la caja Qué chulada de caja Obviamente al tratarse de una marca Donde ya estás pagando más de 10 mil pesos por unos tenis Debe de verse en la presentación Así que vamos a abrirla y quiero que vean lo que tenemos en su interior Número uno tenemos el cubre polvos Es muy común que en estas marcas por lo general Todos te incluyen un cubre polvos muy característico Bastante padre, se siente liso Y viene con el logo de la marca por todos lados Cuenta aquí con unas cuerditas Las cuales presionas para que se jale Y el calzado quede adentro pues cerrado por así decirlo Esto es lo que viene Y número dos tenemos pues el papel característico El cual también debe de venir brandeado con todo el emblema de la marca Hay veces en las que vienen como cuatro hojas acá Una, dos, tres, cuatro Pero adentro viene más papel de este que tenemos aquí Estos son los hermosos tenis que tenemos Sé que a muchas personas no les van a gustar Pero a mí la verdad ya saben que el negro me fascina Y todo lo que tenga que ver con cráneos y estas cosas De igual forma Digo casi por lo regular todos los anillos que uso Vean son de cráneos Muchos de los anillos que tengo son así Entonces dije tenis con cráneos Obviamente los tenemos que comprar Una vez que tenemos los tenis En la parte de abajo podemos observar Esta pequeña tarjetita La cual viene con el precio y viene brandeada con el nombre de la marca Atrás viene un código de barras Donde en la tienda seguramente te pueden decir el precio de esto Podemos observar otra tarjeta de la marca La cual también viene súper bien hechecita Viene el nombre de la marca Y en la parte trasera viene una pequeña leyenda Que dice cosas muy interesantes Además amigos también incluye la biblia de Philip Plain Ahorita se los voy a mostrar que tenemos en este sobrecito Porque es un sobre El cual ya abrí Ahorita se los voy a mostrar Viene presentado de esta forma Vamos a abrir el sobre, chequen Vean esto Wow, el libro negro hermanos En este librito tenemos una guía de cuidado Dependiendo del material del calzado que hayas comprado Porque esta marca no solo maneja piel Maneja pieles exóticas y otras cosas Como por ejemplo Aquí tenemos para piel Para piel metálica Para swift Para notebook O para pieles exóticas Viene aquí también cuidado Por si tus tenis tienen como spikes Como picos Como los Christian Louboutin Y bueno En todo caso de que hayas comprado una mochila Y muchas cosas más de este tipo Básicamente este libro incluye cuidados para el calzado Para que tu calzado siempre lo luzca nuevo y hermoso Lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer con él Y ahora si les voy a mostrar los tenis más a detalle Para que chequen un poquito el diseño De lo que compramos en esta ocasión hermanos Con ustedes Este hermoso calzado De origen italiano Que podemos observar Número uno Me encanta porque se caracteriza por hacer diseños como muy de rockstar Casi todo lo que van a ver de esta marca Tiene picos Seguro tiene un cráneo como el que tenemos aquí Utiliza materiales super heavy Que se ven bien agresivos a la vista Topen Topen esto Se ve super heavy La suela La suela es translúcida Existen algunos modelos de Jordan Que también tienen la suela translúcida como esta Pero vean Que padre se ve Le da un super toque muy distinto a este calzado Por lo menos si gastas una cantidad fuerte de dinero en unos tenis Esperas que tenga un plus O algo un poco distinto Que no tiene cualquier tenis No son los únicos que los tienen Obvio hay muchos modelos de tenis en el mundo Que también los tienen Pero me pareció increíble Que tenemos a los costados Tenemos un cráneo muy padre No se de que material este hecho La prueba del toque hermanos Escuchen como suena este cráneo No se de que material sea Viene en un color negro mate Que luce precioso El cráneo en la parte de la frente Cuenta con el logo de la marca En esta parte También en este panel Podemos ver Vespuntes muy locos Que hacen que se vea No se Me recuerdan muchísimo A los asientos de un auto deportivo No se porque maldita sea Me recuerda eso Como pueden observar En su mayoría Todo el calzado es piel En algunos lados Podemos ver Acabados mate Como por ejemplo En esta parte de aquí La piel se ve mate Y en esta parte de arriba La piel se ve como glossy Se ve como brillante Además en la parte de arriba Podemos observar Para la comunidad Esta como malla La cual viene como con esponjita Presiona Se siente delicioso hermanos Y en la parte trasera Como cualquier high top Tenemos esta cosita Para jalarlos Cuando los metemos Que yo en lo personal No se No les diría que abusen de esto Para ponérselos Y que otra cosa podemos ver En la parte frontal Aquí lo que observen Más branding de la marca En esta parte de aquí Podemos ver el emblema de la marca Las agujetas color negro Y tenemos una lengüeta Muy característica de la marca Vean Ahí viene Todo lo que podemos observar En este calzado es piel Inclusive Wow Huele delicioso Han entrado a estas tiendas Por ejemplo En León Guanajuato Es muy común Que cuando entras a una tienda Donde hacen cosas de piel Luego luego te da el tufazo Como de piel Y no se Tiene un olor Como bien especifico Que huele bien rico A eso huelen estos tenis Huelen totalmente a piel Muy padre En la parte frontal Podemos ver todo perforado Lo que permite que nuestro pie Respire delicioso Es básicamente el sistema De ventilación Y de enfrente Se parecen A unos Jordan 1 A un Air Force 1 Díganme Si o no Se parecen o no Maldita sea Se parecen un montón En la parte del talón Por lo regular Muchas marcas suelen poner aquí Otra vez el Branding Y aquí no Podemos observar Un pequeño stripe Como de piel El cual podemos ver A lo largo del talón Y de todo el tenis En si Pero vean la parte trasera Un cachito de piel Que luce bastante padre En la parte interna Vamos a ver como viene El branding de la marca Dice Made in Italy Aquí al lado podemos ver El número Que es 42 europeo Ya saben 42 europeo Es 9 US Que es 7 mexicanos Son unos tenis Que la verdad me encantaron Y la ventaja de comprar En esta tienda Bueno Antes de decirlo No me pagaron por hacer este video Así que amigos de Farfetch Si están viendo Shhh Cobro barato Los cobro barato La ventaja de comprar en esta tienda Es que en todo caso De que tu tengas desconfianza De que digas Oye bro Este par no es legit Estos tenis incluyen Esta pequeña tarjeta De la tienda Con la cual Te asegura que tu puedes Hacer una devolución Quiere decir que Cuando te lleguen los tenis En todo caso De que estés paniqueado De que veas que algo no está bien Puedes ir a una boutique O a alguien que realmente Sepa del tema Y preguntarle Oye ¿Son originales? Que bueno Es prácticamente imposible Que te venden un par falso En esta tienda Pero bueno En todo caso de que algo salga mal No debes de quitar esa tarjeta Para que te hagan la devolución Y te regresan toda tu lana O sea Es bastante sencillo Y es algo que realmente Te da confianza Porque pagar la cantidad de dinero Como la que están viendo en pantalla Por este calzado Y que te digan Que para empezar No es piel Digo Luego luego te das cuenta De que no es piel Pero bueno Pagar una fuerte cantidad de dinero Por este calzado Y que no te sientas seguro Con tu compra Bueno Afortunadamente No te va a pasar nada de eso Sé que parece que estoy vendiendo la página Realmente no me pagaron nada Maldita sea Sé que van a haber muchos comentarios Ay estos tenis están bien tracos El día que tú me compres Unos tenis que cuesten esto Dime lo que se está Díganme aquí abajo Si les gustaron Este tipo de videos Si quieren que les muestre De repente Cuando yo voy a comprar algo De una marca Que a lo mejor No es tan común Como esta Los tenis están preciosos Como lo que podemos ver aquí Mi nombre es Víctor Caballero Cuídense mucho Nos estaremos viendo Próximamente amiguitos Chau 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 Gracias.